Jorge el burro Van Ranking se dejó llevar por el escorpión dorado en una entrevista, pues se le soltó un poco la lengua y habló de más sobre el reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu. Estaban hablando sobre Iñárritu, cuando el burro contó que el cineasta comenzó desde abajo en los años 80 trabajando en la estación de radio WFM, donde él lo cobijó brindándole ayuda, y lo, balconeó diciendo hasta cómo se vestía durante una época en que vivió serias dificultades económicas. Ese cabra asterisco n no tenía ni para suicidarse, llegaba con unos pinches egeans todos rotos y unos tenis hechos cagda. Al parecer, Van Ranking esperaba que Iñárritu le devolviera sus favores cuando él llegara a la cima de su carrera, pues contó que en varias ocasiones le ha pedido trabajar para él en alguna de sus cintas Así que el director no le ha tomado la palabra hasta el momento, le digo déjame pasar de extra en tus películas, me sé reando, y no ha querido, pero al negro sí de repente lo vemos volar, aunque se lo merece, porque es muy creativo. Con información de TV Notas y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.